La aceleración y sale la bandera verde y así, así se vive NASCAR por Fox García Mateos inmediatamente quiere ponerle presión a Calderón que en el nuevo Ford Mustang está dando la primera curva en la primera posición, hubo problemas atrás no alcanzo a ver si era Ballina pero parece ser que es uno de los autos o su compañero el nuevo piloto del equipo de... no, acá viene Rafa